Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otro día más a GENERILIZON 0 Ahora ni bien se conecte mi hermano, arrancamos con la historia Bueno, vamos a la que está acá Ya que estamos Marcar el lugar, ahí puse el 1 Sí, tendríamos que ir a la granja Este en Gaga, así nos queda derecho Hay de las arañitas Bueno, ya marqué el 1 Acá atrás en el camión Ya que estamos acá, vamos a ver el camión Bombona No, vale, agarra por todo Sí Debe estar adentro del granero Está adentro del granero Está adentro del granero Sí, lo veo ¿Qué es? ¿Una chiquita? Sí, soy una chiquita Listo Tiene que haber algo más, eh Me está marcando adentro Ahí está Ahí está Ahí está Son puntos de cosas que necesito Miren bien Bengalas Bengalas Puta blanda Bien Vení de acá Acá No, tampoco Bueno Listo Vamos Vamos De las 2.43 del sniper Por medio Bien Bien Bueno Bueno Que neblina Esa La vegetación ¿Qué ambición es esto? Esta es la del cazador o algo así, decía. ¿Para qué me fijo? ¿Dónde estás? Esta es de misión de venganza, primer contacto. Dice, diario, misión principal, primer contacto, misión de venganza. Encuentra las ruinas del castillo de Ivo Holmen. Poco tiempo después de producirse la evacuación de los civiles, un civil informó del primer avistamiento de máquinas en el archipiélago, cerca de las ruinas del castillo. Ah, es gigante. ¿Eh? ¿Cómo no? Es gigante este castillo. Te acercás en el mapa. Es una locura de grande. ¿Lo ves? Ah, sí, sí. Es como un laberinto. Sí. Preparate acá. Sí, sí, sí. No olvidate. Acá la vamos a pasar mal. Ahí está. Ahí está. La situación es 0-1 0-1, si Es todo para arriba Si, pero igual vamos a tener que, no, por acá no vamos a poder subir me parece, eh Vamos a tener que ir rodeando me parece Lo veo muy empinado A ver Si, tenemos que rodearlo Hasta encontrar el sendero Vamos a bajar por este lado Vamos a bajar por este lado No, no, no Ya estuvimos por acá, pero esto no es tuve muy cerca No, no, no Para que acá, para eh El noreste estoy viendo Hay un par de autos Que me parece que están luteados ya Un camión No sé, porque no llego a ver por la niebla Pero No, no está luteado Hay perros Sí Hay perros, fácil Sí, pero no No puedo ver porque hay mucha neblina Y bueno, no importa Pero ya por lo menos ahí Vemos que hay más cosas No, la verdad que Como decía, el juego está bárbaro Salvo por algunas que otras cosas Que tienen que seguir mejorando El juego está buenísimo Sí, 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 la verdad Hasta que no tenías permiso Sí, no El suspenso que te mete Sí, no, no Aparte el hecho de andar recorriéndolo todo a pie Y tener el peligro de que siempre algo te vas a encontrar La dificultad de los robots Sí, sí, es difícil Es que tenés que pensar muy bien lo que hacés No es un juego para jugarlo así A las apuradas A los Rambos Porque no durás nada Aparte te cuesta tanto Llegar de un punto al otro Que meditás hasta donde te vas a ir metiendo Oh, ya marco Sí, marco, marco Vamos a controlar bien Neblina Y con neblina se complica Otra dificultad A propósito A propósito, si no Medio Dificultad medio Fácil y medio Fácil y medio Sí Bueno Vamos a poner el sniper Y Vamos con el difícil primero ¿Vos qué decís? Miremos ¿Eh? Si miremos No, hay un robot ahí aparte Está Está pasando el robot Difícil Hunt Es un cazador Es un cazador Como si matamos Sí ¿Lo ves allá atrás? Sí, 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 lo veo Y sí Y sí Y sí, iba a ser difícil Ah, si hay alguna casita No, acá no hay casitas A menos que voy a ir por acá Abril Si puedo rodear ese A ver Cambiar la estrategia Jajaja Y sí Para que escucho el movimiento Por acá está Por acá está, ¿eh? No hay un perro Hay un perro ahí Hay un perro militar Un perro militar Sí Tiene para acá Perdón Perdón No puedo bajar con el snipe No hacemos tantos ruidos Claro No hacemos tantos ruidos Ah, mirá, se fue arriba Ah, sí Son dos Hay uno Que está allá arriba del todo Y uno a la izquierda Acá está, acá está, acá está A la izquierda es el militar, eh Ya lo tengo, lo tengo en la mira Dale, dale, tírale Bueno, era más que le diste vos Bien, bro Tenemos otra cosa Hay, hay un gigante Ah, no, un Otra vez un perro Otra vez un perro Allá arriba del todo, está quietito mirando ¿Le damos? Sí, sí Tres Tres, dos, uno Perdón Viene algo por la izquierda Por la izquierda ¿Por qué es el grandote? No veo nada Me marcó en blanco Está bueno el puente, eh El puente está bueno Sí Bueno Avancemos Acá hay una mochila Bien Entra a jugar No, venga, la de la... ¿Está escuchando? Voy a hacer el... Todo A ver, vamos Se escuchan carnes Sí Viene para acá No sé si el... Que somos nosotros que nos estamos moviendo No, 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 no No es un perro, ¿eh? Bueno, vamos a tener que subir acá Hay un perro ahí adelante ¿Dónde estás, bro? El grandote No te veo, ¿dónde te metiste? Ahí está, ahí está el cerro Acá escucho algo, ¿eh? Sí, tiene que haber un perro de cerco Ahí adelante Acá adelante, acá adelante, acá adelante Acá viene, bro, ¿eh? Guarda, lo tenés de frente Acá, 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 acá ¿Te vio? No, no, no ¿No? No, mira vos No, mira vos Aquí viene otro Ahí viene otro lejos Ok, viene para acá Ok, ¿verdad! Acá Azure ¿Le doy? Lo espero, pará que lo espero cachito, un poco más cerca Hijo de puta Listo Logro desbloqueado, cazador me tiró Ah, viene, hay otro, hay otro pero se está yendo para atrás, o es el, creo que es el gigante No, ahí está, un militar viene Son dos, son dos militares Entrale, bro Hijo de puta Le pega cuando quiere Ahí viene otro Sí, se quedó quieto Ahí lo veo Mire como se levanta el pastor, viste como se ve Sí Está bien hecho Se fríen y le damos Hay que darle Hijo de mil Estaba durísimo Sí, y para ver si vuelve la dirección Sí, sí Pero le vuelve el tanque igual se... Por ahora, mirándote y no los viaja No, no apareció todavía Tengo de nueve Arranos que no escucho a la baja Bien Sí, después tenemos que ir para abajo porque me tira el puñito para abajo Como la marca del... Hay otro Uy, no me veo de pedo Se está yendo igual Sí, está yendo, pero lo podemos agarrar de espalda Que está el tanque ahí, dale ¿Lo ves? Sí Esa Bueno, quedaron unos cuantos Cada vez acá Menos mal que los fuimos agarrando así, ¿eh? Porque si los tenemos que agarrar todos juntos Y estos encima que pegan, que han calado Sí Acorda, hay otro Lo tengo de cerca ¿Le doy? Para que me corra un poco Me ve, me ve Dale Se sonará Sí, a mí también Son unos cuantos, me parece Están viniendo Me parece que es una zona bastante heavy esta Sí Estamos bien, ¿eh? Sí, estando así vamos bien Mientras que sigan apareciendo así de a uno o de dos Estamos joya Sí Sí Sí, en el trasero sigamos teniendo condición de snipers, ¿no? Sí Yo tengo 78 todavía Ah, yo tengo No Tienes que pegar vos entonces Yo tengo 47 5 días Vienen más, ¿eh? Estoy escuchando No, 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 es este Es este, es este que está vibrando No, acá viene, acá viene, acá viene Bro, bro, adelante, adelante, cuidado Velo, velo, ahí cago Velo, velo, ahí cago Velo, velo, ahí cago Velo, velo, velo Velo, velo, velo Velo, velo, velo Uh, mi espalda, bro, no quedo ¿Qué, bro? Ah bueno Ah bueno Guarda guarda hay uno mas Ahí lo vi Ahí lo vi Tiene que haber otro Otro Está marcando como que hay otro 32 no necesito 32 no necesito Un chiquito ¿Eh? ¿Un chiquito? Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito Bueno bien ¿Hay otro? No no si hay otro No 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 A ver vamos por abajo No es una rama boludo No 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 es una Calibre 2 D9 Mere que te tiro D9 bro Que no puedo agarrar mas D9 Porque ya lo estoy lleno Muición de pistola Saltar Listo ahí te suelto mas No es No es mucha pero Bueno bien Vamos a ir aca arriba y así Seguimos camino Si Si me tica que teniamos que ir para abajo Un chiquito Perfecto Un chiquito Ok Bueno Ah mira podemos subir aca Este grande aca ¿Eh? No veo de pego Es que tenemos que matar al grandote Es que tenemos que matar al grandote para ir Tenemos que ir si o si para aquel lado Espera que va para poder subir Si Desde ahí estamos bien para matar al grandote Si Si conlegado a su casa Ah no hay nada Si Acapa Si Si Bueno, te apodemos Yo pongo la bazuca y vos también haces un doble tiro Claro Voy a sacar el sniper Voy a poner la bazuca Si, yo tengo ¿Dónde está? ¿Lo viste? Si, lo que pasa es que Apenas que no me joda Ahí está Ahí está, ahí está Este tirazo adelante capaz que nos jode No me voy a arriesgar Pará, pará, no me voy a arriesgar con el barral Capaz que nos tira la bosta El barral Ay, no podemos pasar por abajo de acá Hijo de pudo Hijo que está alto para pasar Vamos por acá, bro, vení Y por las dudas, le tengo miedo al bugazo del barral, eh Dale Es la clásica, viste que Acá, mira Acá tenemos tiro Si Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para que no lo veo Allí abajo Sube la colina Ahí está, ahí está, ahí está Lo veo Pero está Decimos 1, 2, 3 y paramos Dale 1, 2, 3 No sé si quedó algo Y nos escuchó Y nos escuchó todo el barrio Ahí están los perros Vamos aniculando Sí Cuidate Dale, pegamos Una rostizada Igual para mí Para mí tendríamos que seguir Acá Ahí está Vamos a ver Pero no tendríamos que volver a subir No Ok Vamos a chequear acá Igual La misión me la tiré abajo Pero vamos a chequear A ver si hay otra cosa Ah, tiré tiré abajo Sí Wow ¿Has visto el paisaje? Sí No está bien Tenemos que ir para ahí Porque ya no No, por acá no veo más nada Y a menos que después nos digas Que le tengo que ir para acá Mediante de seguridad Sí Sí Bueno Pero es un tema De la misión Ay, parece que está bueno Aparte está bueno Por lo menos vimos algo Que la misión Está tirando adelante naranja Si, en los perros Combat incierto Uy, me la dio, me la dio Hijo de mil Me la recontra comí ¿Me pegó? Si, si No me mató de pedo No me mostró que disparó ¿Eh? No me mostró que disparó Si, si, si Si, pasa que me disparó a mí, digamos Se la agarró conmigo directamente Si, si, si Eso Por matarme a mi hermano ¡Claro! Bien No hay nada Esta maldita puerta que te tira para el costado No No hay nada Si, acá está Fuali Munición de 7.62 Que hay acá Mira acá Y Dice Hemos establecido posición en el castillo Pero no encontramos el civil Anita No tenemos contacto visual Se escuchan disparos Repito, tenemos Claro, se acorralaron los robot Bueno Bueno ¿El castillo? ¿El castillo? ¿El dos misiles a la vez, no? Si Acá tenemos otra Castillo La nota menciona un viejo búnker en Norrasaltgen A ver Norrasaltgen Mirá acá Cabeza de playa Misión de venganza Tenemos la otra parte De la misión Tenemos que bajar a la playa ¿Qué onda? Estamos cerca ¿Dónde estuvimos? No sé ¿Hay unos piñaculares? Son los mismos Casco militar verde Si, en mi lo mismo Inventario, escena Luz Si, esto tengo todo A ver Casco militar Perfil, gestos, equipo Supervivencia Apoyo Combate Cabeza Casco militar Claro, está el Este Bien Gafas La máscara de gas La cara Nada Pintura facial Maquillaje Pintura facial Tengo maquillaje De mujer Cuello Nada Chaqueta Chaqueta Cortavientos Visibilidad Resistencia Al impacto No, vamos a seguir Con la universitaria Que me da Resistencia Al fuego Poca Igual, eh La resistencia Al fuego Que te da Camisa Camisa Reducción De ruido Mirá Ahí está Cambio Parte de abajo No, esta de acá No hay nada Las manos Los guantes Guantes amarillo y negro Y amarillo Mirá Blanco y rojo Están buenos Los rojos Muñecas Calzado Zapatos skate Zapatillas Botas de cuero Botas de nieve Azules Resistencia Al fuego Me da Las Si Me da Sonor Horrible Hijo De puta Sonor Horrible Pero bueno Antes que Me da Resistencia Al fuego Un poquito Más Si Obvio Bueno Bien Bueno Hacemos eso Acá en uno Está acá nomás Tengo que bajar acá A ver Que hay Tengo que bajar por acá ¿Cómo te vas a hacer con disparo acá? Sí ¿Eh? También ¿Ya bajaste? Ah no Uy Me caí Te saco en gachita Basi Bajo Por acá Estamos bien en la costa Bien 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 en la costa Allá adelante Sí Sí Hay un ¿Cómo se llama esto? Hay un perro Dos perros De los Facilones Creo que son Fáciles Tenemos que ir Ahí abajo Acá tenemos Un perro Mirado Se me caigo Había uno Solo No Habían dos Habían dos Ah los veo los dos Son los dos fáciles Sí 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 Tema que por acá ¿Cómo bajamos? Bludo Parece que por acá No hacemos bosta Si bajamos por acá Le tiro a uno Cuando Hay que aprovechar Cuando se junten Porque las explosiones Hace daño Que se junten Va a ser difícil Y recién se junta Ya Aparte está en alto Está alto Estamos alto Nosotros acá Sí Sí Están liados 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 Pasamos pelotas Sí Nos caemos de acá Y nos hacemos bosta ¿No? Sí Yo creo que sí Me puse por las Me puse por las dudas El sim Capaz que hay otra manera De bajar Teóricamente Debe haber Si me están viendo Estoy en blanco Estoy en blanco Estoy en blanco Estoy en blanco Estoy bajando despacito Ahí viene Ahí viene Están acá los dos Ah, no, están abajo Están abajo Pensé que se iban a subir Pero no No hay Uy, no hay Tengo el shot De cosas Bueno Primero matamos Esto Estos locudos Se caí Me maté Reanimar, usar un chute de adrenalina, sí, me maté, me hice ves, dergatas eso, porque se desliza, se desliza y se cague. Ok, espérate a buscar un punto para rodear, ahí está, ¿dónde estás vos, bro? Estoy viendo a ver si lo puedo rodear. Ah. Este va, no me quiero mover porque estoy respuesta, boludo. ¿Qué mierda de acá? Un agujero, como una cueva ahí. Ah, esta maquera por ahí se tenía que pasar. Pará, eh, pará. No sé, eh, no, no, no la veo que es por acá adentro, ¿no? Es una cueva que... No, como que esa cueva queda en algún lugar. Sí, sí, capaz que tenemos que ir, bueno, después ahora la vamos a chequear a ver qué onda. No, digo, capaz que tenemos que encontrar la cueva para llegar de ahí abajo. Ah, incapaz. ¿Dónde estás yendo vos, bro? Ah, si hay alguna manera de bajar. Ah. Eh, manera de bajar puede haber... ¿Por qué? Seguíte por ahí, a ver. Por lo que se ve, es todo bastante... Acá puede ser, eh. Sí, por ahí puede ser, eh. Como te estoy viendo que está el terreno, puede ser que esté... Sí, acá está la cueva. Ahí está la cueva, bueno, entonces metete porque salí del otro lado. Sí. Entonces por ahí era. Estoy acá. Claro, acá, bro. Bien. Claro, por ahí era. Pero bueno, nada, yo probé la parte más dolorosa, sí. Sí, vos tenías unas cuantas shooters, yo tenía uno solo. Yo te tengo cinco. Ah, yo tengo dos. Ah. No, tres. Bueno. Acá abajo están los... Acá están. Lo tengo en... ¿Le doy? No, me voy a ver otro. Lo estoy en naranja. Ahí viene. Ahí viene, bro. ¿Comate iniciado? No, comate iniciado no, pero estoy en naranja. ¿Cómo me estás yendo? No, no, no. De uno solo. Sí, probable que se haya... El otro, no sé, se haya ido para otro lado. Ya va a aparecer. Bueno, se quiere entrarle como separe a ese. Y yo, apenas hace quilombo, le pego al otro. Cuando va a salirse. Va. Entra. Guarda que está el otro ahí abajo. Va, muy bien. ¿Lo viste? Nos va a querer rushear, eh. Ahí viene, ahí viene, ahí lo veo. Ahí lo veo más. Lo tengo acá, lo tengo acá en vivo. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Está tirando a mí, eh. Bien, ¿verdad? Le di con la Itaca. Ahí está, ahí viene caminando. Ahí está, ahí viene caminando. Ahí lo veo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora no... No dan nada de experiencia, Salom. No. Voy a buscar toda la vuelta por allá. Si Hay otro en este grado Está dentro del pozo Ah, es una arañita Y otro ¿Otra arañita? Creo que si No me marca nada a mi eh A mi si, estamos en un chingris Si, tiene que ser una arañita Mira, ve Si Bien, escucha otra Si, escucho otra Más iniciado Tiene que estar acá adentro, no? Si Si, ya estará adentro Oh Ver Que fue? Otra Uy, robots acá adentro Desactivados No No, está lleno Está lleno? No Que anda? Uy, bro Te cerraste, bro Gracias No, piquí No, piquí Estoy de que te iba a hacer Igual hay que ensarlar ¿Esplotamos? ¿Le disparamos? ¿Le disparamos? ¿Le disparamos? A ver si explota Eh... Dale Dale No, no explota No, no explota No, no explota No No Listo A ver si me mueven las luces eh Si, yo cuando volví me pego un cagazo mal Digo, uh, ya está, me liquidó Se mueven las luces eh Se mueven Ah, acá están los... Un coleccionable recogido, bro ¿A dónde? Acá Ahí adentro Acá me puedo poner Pero acá Algo tiene que haber, a ver No, no hay nada No, en esta no hay nada Hay que revisar los bunkers Porque algo tiene que haber Por el tema de la misión No, acá no Entonces tienen que ser aquellos dos Que están allá No, acá no Entonces tienen que ser aquellos dos Que están allá Hay que ser la... No, no, no ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Sigue marcando la misión? O ya terminamos la misión Era eso la misión A ver No, me la sigue marcando Cabeza de playa, misión ¿Cómo se llama la misión? Cabeza de playa Ah, acá está Acá no Encuentra pistas sobre el origen De los contenedores Si A ver, si Y algo tiene que haber Ahora vamos a ver ese coleccionable ¿Eh? Ah no Era un mapa el coleccionable Pero... Pero... Si, igual es raro Porque acá no me marca nada, bro Si, igual es raro Porque acá no me marca nada, bro Es raro Es raro No, no No, no Uy ¿Qué pasa? Yo lo... Les pegue con la Itaca Ahí si explotaron Y me tiro a la bosta No me mato de pedo Bueno... Había que probarlo... Y... Sigue tirando la misión Sigue tirando... La misión Sigue tirando Acá vi el número Misión completada El número Del contenedor Si Eso era Mira el número Y... Del contenedor Y ya está Mira el número Del contenedor Y lo completo Chicos lo vamos a dejar por acá Creo que hoy va a sido Un... Un día extenso La verdad que la misión fue muy larga Hoy hicimos unas cuantas Como para... Para pegar una... Una buena adelantada Espero que les esté gustando Denle un buen like Un comentario Y nos estamos viendo un ratito Que estén bien Chau 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 Chau